Buen día, buenos días. Ha caído ahora. Bien, buen día, buenos días. Ahora la hora de presentar en castellano por los periodistas que están en Madrid. A ver, en primer lugar, cuando diriges un festival no te dedicas a programar los espectáculos que te gustan a ti, sino los que crees que son interesantes y pueden estar bien. A veces coincide que algún director te gusta especialmente. Y en este caso pasa esto. Para mí, Cristian Lupa es uno de los poquísimos grandes, grandes, grandes directores del siglo XX, de la segunda, tercera parte del siglo XX. Por muchas cosas. En primer lugar, por el rigor. Yo no conozco a ningún director con el rigor de Cristian Lupa. Tenéis que tener en cuenta que él está siempre en sus representaciones. Ha venido a temporada alta con siete espectáculos, ocho, y siempre ha estado en todas las funciones. que sí, y esto ya es una cosa más interna, ha pasado en otras siempre, después de la función, que es una cosa rarísima. Otra cosa por la que creo que es especialmente interesante Cristian Lupa es por el papel que da la palabra. En el teatro, en el teatro de texto al menos, la palabra es algo esencial. Da tanta importancia a la palabra Cristian Lupa que yo recuerdo haber visto, por ejemplo, espectáculos de siete horas en polaco y sin subtitular, de los que conseguí a través de la palabra tenerte pendiente todo el rato. ¿Por qué Ritter de Nebos? Ritter de Nebos es un espectáculo que ya tiene creo que son veinticinco años. Es rarísimo, por no decir casi imposible, ver un espectáculo con veinticinco años de historia. Es un espectáculo, ese es el espectáculo que he visto en mi vida más veces. Creo que lo he visto ocho o nueve veces ya a lo largo de todos estos años. Y cada vez que lo he visto tenía una evolución, una cierta evolución. Nos parecía que para hacer, o para presentar un espectáculo de temporada alta en Barcelona, Ritter de Nebos era el especial. Por esto lo hacemos. Diré otra casi intimidad. Nos hubiera gustado poder hacer otro espectáculo de Cristian Lupa con Ritter de Nebos, que es IMAGIN no hemos podido hacerlo por cuestiones puramente económicas. Esperamos que pueda volver otra vez. Entonces, Cristian, bienvenido. Y en primer lugar, ¿qué es Ritter de Nebos? Gracias. Sébastien Lupa. Ellia nos Skyl szansó. Sí, ya tiene. Ya, porque ahora, como ya le decía, Ródeństwo. Ródeństwo to, można powiedzieć, bardzo wiele tekstów w rodzaju takiej, jakby powiedzieć, piętrowej, piętrowego palimpsestu. Ródeństwo to, można powiedzieć, że kiedy startowaliśmy z tym spektaklem w Krakowie i Thomas Benhart dopiero zaczynał być poznawany w Polsce, to nawet wybitni kryzysy mieli kłopot z tym tekstem. Raziło ich to, że jest to jakby o Ludwiku Wittgensteinie, a właściwie protaganiści mówią tam tylko takie, powiedziałbym, banalne, rodzinne głupoty i że z małymi wyjątkami uważało się wtedy, że jest to, jakby powiedzieć, jeden z mniej udanych tekstów Benharta. Rónde w Kozyny-Krakowicz, złożesz w Krakowie, okaz� niedługo. Złożesz się, obraz się ukość, reconocido en Polonia, pero incluso con esto los críticos tuvieron varios problemas a la hora de enfocar la obra porque veían que era, por ejemplo, que se hablaba de Wittgenstein, pero que a la vez en el texto lo que aparecía era toda una serie de banalidades, de estupideces familiares y con alguna excepción de los críticos la mayoría consideró que esa obra o ese texto era uno de los textos menos logrados de Tomás Bernhardt. Dla mnie jest to jeden z najbardziej osobistych i najgłębszych tekstów Tomasa Bernhardta. I można powiedzieć, że przez te dwadzieścia parę lat grania właściwie powoli nasza publiczność i nasi krystysty dojrzewali do tego, żeby zobaczyć powiedziałbym ten palimpsest, to jakby powiedzieć w jaki sposób nazwijmy te, te jakby powiedzieć bardzo, bardzo banalne ludzkie teksty są w stanie wyrazić głęboki ludzki dramat, ale również jakby powiedzieć ten niepokój filozofa intelectualisty, jakby powiedzieć szaleństwo filozofa intelectualisty i że jakby powiedzieć zrozumieć, że te nazwijmy ten bełkot rodzinny niesie niesłychanie wielki przekaz wiedzy o człowieku, jego samotności i bezradności, a właściwie również, i co najważniejsze, ten podstawowy dramat Wittgensteina, jakim jest, że tak powiem, ludzki duch bezradny wobec języka, którym się posługuje. Ja, dla mnie to jest, z powiem, który jest, z powiem, który jest najważniejszych, z powiem, który jest jeden ze mnie ważnej zewniki z Berhard i bardzo się odauwaga, i też zarazem kontra tych 21 lat lat wiehników, które zaztam po prostu, tanto la crítica como el público ya ha llegado a percibir estos elementos que se encuentran en este palimpsesto del que hablaba antes en el que tenemos estos textos completamente, estas intervenciones completamente banales pero que de hecho lo que esconden allí es este drama humano de gran profundidad y también a la vez tenemos el otro elemento que es la angustia del intelectual la angustia de la locura del intelectual considero que la obra de hecho habla sobre la persona, sobre el hombre, sobre la soledad y ante todo para mí lo más importante es que la obra lo que refleja es el espíritu humano que es absolutamente impotente ante la lengua y por ahora creo que es suficiente para esta pregunta aunque evidentemente la respuesta podría ser mucho más extensa y podríamos llegar a muchos más puntos dentro de la de lo que esconde lo que tenemos en la pregunta porque además es absolutamente inagotable pero de hecho considero que como ya de entrada sería el elemento básico que puedo comentar yo querría preguntarle a Cristian Lupa una cosa primero en primer lugar Cristian Lupa es un hombre que con Berjar para mí uno de los grandes grandes autores de la segunda parte del siglo pasado ha hecho lo que ha querido casi porque ha hecho en el festival ha estado La Calera que es Calwerk ha estado Ritter de Nebos ha dirigido antes de la jubilación con actores de aquí un espectáculo para mí también extraordinario no hemos tenido en el festival hasta también Talan no hemos tenido el festival Extinción pero se vio en Barcelona y también en Madrid ha hecho lo que ha querido con Berjar lo que querría que nos dijera es qué pasa con una obra estrenada hace 25 años que ahora la representan los mismos actores que por lo tanto no son las mismas personas que hace 25 años y cómo ha evolucionado y qué veremos a diferencia de lo que se ve hace 25 años ahora cómo ha envejecido el espectáculo de lo que se ve haciendo prácticamente todo de Bernhardt, lo que querías hacer de textos de Bernhardt, lo que te presentaste. Para mí Bernhardt es uno de los más importantes autoros II de la mitad de XX de la época. Tu wystawiłeś na przykład, tutaj nawet u nas, en temporada alta, to był Kalkwerk, było Rodzenstwo, wystawiłeś też ten spektakl z katolonskimi aktorami, później było tala, było wymazywania też, tylko, że wymazywania nie było tutaj w temporada alta, tylko była tam, tam w Barcelonie też była, była wycinka. Zrobiłeś to wszystko, ale ja chciałbym skupić się na jednym. Co się dzieje z takim, z taką sztuką, która była przedstawiana po raz pierwszy ponad dwadzieścia pięć lat temu? To znaczy tak, z rodzenstwem. To znaczy, jak zmieniła się ta sztuka, jak wyolowała, jak zestaziała się, tak można powiedzieć, ta sztuka. Bo wiadomo, że to są ci aktorzy, to są ci sami aktorzy, więc oni też zmienili się z wiekiem tak ze sztuką. Na marginesie tego pytania szukam w tej chwili, czy tam te, jakby powiedzieć, jeszcze niewykorzystane przeze mnie dramaty, dlatego że mam ochotę jeszcze raz spotkać się z Bernhardem, zatęskniłem. No więc, jakby patrzę, czy te rzeczy, które poprzednio odrzuciłem, czy to jest prawda, czy dzisiaj jakiś z tych tekstów nie odezwie się na nowo i, jakby powiedzieć, zainspiruje do projektu, który będziemy robili we Wrocłaju w Teatrze Polskim w podziemiu, czyli w tej grupie, która, jakby powiedzieć, nie zgodziła się na ten, jakby powiedzieć, los teatru polskiego, wrocławskiego, który zgotowała władza nasza, Polska, zawłaszczając ten teatr. Ale to na marginesie. Największe takie, jakby powiedzieć, przeżycie, nazwaliśmy to nawet, jakby, Śpiącą Królewną, było wówczas, kiedy wznawialiśmy Riter de Nervos po paru latach niegrania, bo zdawało się wtedy, że już przestaliśmy grać, że już spektakl został zdjęty przez ówczesną dyrekcję, natomiast nie zostały jeszcze porąbane dekoracje, zostały zachowane przez sprytnego i przewidującego brygadiera, który był mądrzejszy niż dyrektor tego teatru ówczesny. Tak to często bywa. No może tyle na razie, później będę kontynuował odpowiedź. Wielkie, w Wielkie, w ... ... ... ... ... ... Primero, para empezar, sería una cuestión marginal a esta pregunta, todavía no la respondo. En estos momentos estoy buscando, estoy leyendo otras obras de Berthard que antes había rechazado. De hecho, vuelvo a tener añoranza de Berthard y quiero volver a ponerlo en escena. Y para ver si estas obras que en ese momento anteriormente yo había rechazado quizá vuelven a ser una fuente de inspiración. Por ejemplo, ahora estoy pensando en esto con el teatro de Wrocław, de Breslau, con el que colaboro. Que es precisamente un teatro que se ha salvado, no sigue las directrices del gobierno que directamente se ha apropiado de los teatros en Polonia. En cualquier caso, pasando a la cuestión de Ritter de Nervos, quizá la mayor experiencia de esto ha sido que nosotros consideramos que la obra era como una especie de bella durmiente. Estaba allí, la habíamos dejado y después la volvimos a retomar al cabo de unos años. Ocurrió una cosa muy curiosa porque precisamente el director del teatro de esa época, cuando se dejó de hacer Ritter de Nervos, pues directamente la sacó de cartel y teóricamente ya no la íbamos a representar. No obstante, la persona encargada de todos los decorados, que a veces estas personas son más inteligentes que los propios directores, lo que hizo fue no destruir esos decorados. Con lo cual, todo esto se mantuvo, se respetó y después pudimos volver a retomar. Así que nagle, como si, había una oportunidad de retomar a 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 retomar. Entonces, a retomar 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 a retom de la tajemnicidad, como decir, esencia, como es la posta, que en el actor se muera. Es decir, no es mucho más grana. Pero, como decir, cuando llegamos a veces en el sueño. Porque en el actor se muen, que, como decir, se muen, se muen, se muen, y, como decir, incluso en el sueño, se muen, también el efecto fue como pioner, de decir perspective, entre las que se creó, fue tan muy diferente y tan muy muy y no hay demanda todavía, la expresión que en el momento, cuando los antor votos waren a los necesitábamos mucho, muy muy bien estar atorados. porque entonces en el caso de un par de espectáculos así que puedo decir que en el caso Richard de Neuvoz lo que se ha hecho lo que se ha hecho porque en otros presentes en el caso como Bracia Karamazov en el caso también Kalkferch en el caso en el caso en el caso como en un par espectáculos que wracali actorzy do tego poprzedniego powiedziałbym pierwotnego pierwotnej formy spektaklu i to najbardziej odkrywcze w gruncie rzeczy znowu gdzieś przepadało gdzieś to co się pojawiało wówczas w tym seansie spiritystycznym jak to nazywam natomiast Richard de Neuvoz ta jakaś nowa powiedziałbym ten nowy duch ta nowa jakby powiedzieć osobista tajemnica aktorów pozostała no być może dlatego że to tercet prawda że to takie jakby powiedzieć takie kameralne obcowanie powiedziałbym paru aktorów bardzo intensywne i to będzie zesła parte zesła Vale, ahora es la segunda parte. Todavía tendremos una tercera parte de esta respuesta. Entonces, cuando en ese momento se nos dio la oportunidad de renovar el espectáculo, al principio en los ensayos pensamos que tendríamos que hacer grandes esfuerzos para volver a esa forma, pero ocurrió una cosa muy particular. Es como si, yo lo defino como si estuviéramos en una sesión de espiritismo y la obra misma empezó a transformarse junto con los actores. Pienso incluso que es como una resurrección de la esencia de las figuras que aparecen en la obra. Era más bien menos ya actuar, sino menos que representar la obra como si fueran ellos mismos. Esto lo puedo definir también cuando a los mismos actores, cuando hablábamos, muchas veces en los sueños comentaban que les volvían estos personajes. Es decir, tenían esos personajes que volvían otra vez en los sueños y con retornos constantes. Tengo que decir que esto fue un efecto absolutamente increíble, el que experimentamos, y que la obra es tan diferente, tan directamente personal, que incluso ni tan siquiera llega a exigir expresiones añadidas o complementarias. En esa misma época nosotros también volvimos a interpretar, es decir, recuperamos antiguos espectáculos. Esto también lo hicimos, por ejemplo, con los hermanos Karamazov o también con Kalkferk. Y tengo que decir que el mejor resultado lo obtuvimos con Ritter de Nebos. En los otros que he mencionado, de manera muy curiosa, los actores al cabo de un tiempo volvían a la forma primigenia del espectáculo, a la forma que le habíamos dado en un principio. Es decir, que esa transformación no se daba en tal grado como en Ritter de Nebos. Y en Ritter de Nebos lo que también percibí es que aparecía un nuevo espíritu personal del misterio de la obra. Tal vez hay varios motivos. Tal vez porque sea un terceto, sean tres actores. O tal vez también porque es una especie de actuación íntima de los propios actores. En este sentido de que sería como también una obra de cámara. Es decir, que lo que sea así, es más que sea que sea que sea un lugar en la obra de la obra de la obra de la obra de Benhardt, porque uno tiene un parado, que esta trójca solucionaria, como decir, que no hay que decir, que dominó esta, como diría, como diría, diría, la droga de счастье, en forma de maravilla, y, como diría, como diría, que cada uno de ellos es decir que se hace un intelectualista Ludwika, sino que son actores, ¿verdad? Como decir, son, viviendo aquí, en el oprimiento, ya está en la calle, con la calle, que tenemos aquí el paradigma de los años y de posarse en la staración a en la calle todavía no solo en cualquier modo cada de estos personajes se quedan en esta, digamos, en la niñezuja de la noche, a incluso en la niñezuja de la noche. Que el niño o el niño, como decir, en el más dramático, en este tipo de manera de ser presente en la posibilidad de los protagonistas de la escena de Bernhardta. Es un parte más personal de la apariencia de Bernhardta, porque sí mismo, el hombre también como si, como decir, que mimo de las latidas, postupu starosti i choroby, bardzo dramatycznie znaczącej, powiedziałbym Tomasa Bernada, zachowywał to swoje dziecko i tą swoją młodość. Tak więc, ja mogę powiedzieć, że w miarę, jakby powiedzieć, mijającego czasu, coraz bardziej jestem wzruszony na próbach wznowieniowych, bo tak prawda teraz, że tak powiem, mamy przerwy nie tak dramatyczne jak ta, o której opowiadałem, ale przecież, prawda, wracamy za każdym razem po jakiejś dłuższej przerwie do tego spektaklu i jakby powiedzieć, widzę właśnie postęp tego, że jesteśmy coraz bliżej tego, tej tajemnicy Bernhardowskiego dzieciństwa skrywanego w człowieku starzejącym się, czy wręcz starym. No i tak postanowiliśmy, że jakby powiedzieć, ten spektakl będzie niezdejmowalny i będziemy grali no prawda aż do śmierci któregoś z nas nie wiadomo kto z nas naszej czwórki bo ja tutaj też się liczę przecież jakby powiedzieć w tym percecie opuści i to powództasz przestańemy grę i tak dębos En cuanto al hecho de que los actores de manera personal vayan envejeciendo, esto también se introduce en el secreto de los personajes. Aquí tenemos una paradoja, esta paradoja de Bernhardt, que tenemos tres personas completamente solas, solitarias, a las que se les pasó ese camino, podríamos decir, hacia la felicidad de la persona. En el sentido más de los estereotipos, por ejemplo, en el hecho de la maduración, en el hecho de, por ejemplo, el matrimonio. Estos elementos que consideramos habituales dentro de la sociedad que traen la felicidad. Y aquí vemos también la diferencia de cómo entran en este aspecto de que les ha pasado esta felicidad en el caso tanto de Ludwig, es decir, del intelectual, como de las hermanas, que son actrices, pero que están allí solas en la casa, que es la casa familiar. Entonces, lo que tenemos es que va pasando el tiempo y entonces esta vejez, podríamos decir, humana, está allí, pero por otra parte, lo que queda, lo que se mantiene, y esto es una causa de que les haya pasado precisamente por delante esta cuestión de la felicidad, como digo, de carácter bastante estereotipada, lo que queda en ellos es una juventud no agotada. O incluso podríamos decir, no tan solo juventud, sino que son niños, la niñez. Aquí tenemos que en todos los personajes hay la presencia del niño todavía allí. Es una paradoja muy personal que tenemos precisamente en el propio Bernhardt, porque él, a pesar de los años, a pesar de la evolución de su enfermedad, pues siempre mantuvo esa niñez en sí mismo. A medida que volvemos a retomar los ensayos, porque cada vez que volvemos a representar la obra es después de una pausa, no es una pausa tan grande como la que he hablado anteriormente en el teatro en Cracovia, pero siempre que volvemos a los ensayos me emociono profundamente. Creo que estamos cada vez más cerca de ese misterio que es el niño en el hombre adulto, hombre viejo, en la persona. Y entonces ya directamente decidimos que esta obra nunca va a salir de cartel, hasta la muerte de alguno de nosotros, es decir, alguno del terceto o de mí mismo, porque yo también precisamente me cuento en este grupo. Ahora, perdón, si hay preguntas... Esperas que son petaña. Los periodistas... En momento no tenemos... O gente ni casa. Pues yo una última pregunta, te hago cristian. Y ahí es, independientemente de la obra en sí y de lo que ha hecho, cuando se estrenó Ritter, o al cabo de diez años, y ahora el mundo ha cambiado mucho. Nuestro mundo ha cambiado, Polonia ha cambiado muchísimo también. ¿En qué ha cambiado la relación entre la obra y los que la vamos a ver? No solo en Polonia, en Polonia evidentemente, pero en el resto de Europa también. íamos también. Niezalezz根 dem żadra, od tego ile raza, ile razy było wystawianie, ile razy było wznowione, wznowiona sztuka, wznowione rodzenstwo. En el tiempo de estos años, el mundo se cambió, el mundo se cambió, la política se cambió, la política se cambió. Y yo quería preguntarle, ¿qué se cambió ahora en la historia, en relación con la historia y con la publicidad, que ahora se abre la historia? No, no se basa a usar la publicidad, que hoy se genera la OKDN. Es de la Pol conversation, ¿qué puede decir que publicidad que recién empezó a Beryto de Nevo, No, to jakby powiedzieć też ma to związek z jakimś takim mitem tej, tej najstarszej sztuki mojego autorstwa, ale też jedna z najstarszych sztuk, które jeszcze są żywe, prawda, w teatrze, que se les Australian no es un poquito a poco más a poco de la época, que los jóvenes vinieron y, y también como decir, los odtryjó. Los problemas son muy saludos. Lógicamente, esta cosa, es muy tragically y como decir, que la tragicidad de este escenario Bernhardtospiego es para los espectadores más detrás de la ejecución. Widzę, że ludzie son coraz bardziej wzruszeni, coraz bardziej można powiedzieć widzialnie wzruszeni, co nie tylko, jakby powiedzieć, jest również kontekst tego, że obcują z jakimś śladem tamtejszej wolności również, wolności do zajmowania się takimi, powiedziałbym, ludzkimi egzystencjalnymi sprawami, sprawami jakby powiedzieć rozwoju duchowego, podczas kiedy obecnie żyjemy w dużo mroczniejszych czasach, kiedy jakby powiedzieć ta wolność została zakwestionowana. Że z jednej strony można zapowiedzieć, że wobec dzisiejszych czasów ta sztuka wydawać by się mogła jakaś piękno duchowska, to znaczy jakby powiedzieć poruszająca, jakby powiedzieć nieistotne w tej chwili problemy, a z drugiej strony okazuje się jak bardzo te problemy na co w tej chwili nie mamy przez... ani jakby powiedzieć, ani czasu, tej czasoprzestrzeni, tego, że w tej chwili, prawda, no chociażby w sztuce takiej jak imagine wyrażamy często tę tęsknotę do tego, żebyśmy mogli jakby powiedzieć znów dobić się, jakby powiedzieć, niejako pozbyć się, powiedziałbym, tej choroby, nazwijmy to reżimu, prawda, dyktatorskiego reżimu, żebyśmy mogli jakby powiedzieć, z powrotem zająć się sobą jako człowiekiem. Bien, en el caso, en el caso de, de Polonia, por ejemplo, podemos percibir que el público que va a ver a la obra, aparte de la obra mismo, también entra en contacto o también viene, porque es un mito, es decir, estamos hablando del mito de la obra más antigua que yo he puesto en escena, y también una de las más antiguas, digamos, en cartel del teatro polaco. Entonces, cuando también, también vienen en el sentido de que también es un mito de una época pasada, de una época anterior. Entonces, cuando vienen los espectadores respiran, podríamos decir esos problemas, los problemas de esa época, pero a la vez también veo que el mensaje de Bernhardt es para ellos cada vez más perceptible, que llegan a entender ese misterio del que hablaba antes. y también veo que salen o están más emocionados, de una manera, podríamos decir física, se puede ver. Por otra parte, cuando acuden también se encuentran que entran en contacto con los restos de una libertad anterior, de una libertad anterior donde se podía precisamente también llegar a un desarrollo espiritual. En la actualidad, lo que tenemos son unos tiempos mucho más oscuros, donde precisamente esta libertad está continuamente puesta en tela de juicio. A veces se puede pensar que pueden ir con la sensación de que van a ver una obra pasada, es decir, de épocas pasadas, y que es bella. Y que en esta belleza de la propia obra no se plantean problemas, cosa que está completamente alejada de la realidad y se dan perfectamente cuenta al poco de ya ver el espectáculo. De hecho, para intentar llegar a presentar estos problemas de falta de libertad o de añoranza por esa libertad que podríamos ver en Ritter de Nebos también lo llevamos a cabo en otras obras. Por ejemplo, esto puede ser en Imagine, donde precisamente uno de los elementos, uno de los hilos, es esa añoranza para volver a esa libertad para librarse precisamente del régimen dictatorial en el que nos encontramos como personas. Neus, ¿hay preguntas de periodista? Sí, tenemos una pregunta de Montse Soto, de Radio Nacional, que nos pregunta qué otros proyectos inmediatos tiene. que dice que está releyendo otras obras de Berhan y, por otro lado, qué tipos de notas pasan los artistas después de cada función, después de tanto tiempo haciendo la obra y cómo viven los actores esta experiencia de representar tantos años este montaje. Habitación de Soto, ¿qué es para de Son? ¿Qué te cuyos próximos proyectos? ¿Qué es muy relacionados a la obra de Bernhard? ¿Qué es muy relacionados con otros proyectos? ¿Qué es muy relacionados con otros proyectos que te cuides? dajes actor po takim, po takiej sztuce, kiedy już grają tyle lat. I jeszcze ostatnie pytanie, to tutaj związane z tym wszystkim, jak oni, to znaczy aktorzy, przeżyją akurat wystawienia tego spektaklu też po tylu lat. Tak. Pierwsze pytanie o najbliższe plany. No więc tak jak mówiłem, że szukam w tej chwili w tych jeszcze niewykorzystanych przez siebie sztukach menada tekstu, który wcześniej, kiedy, kiedy, kiedy dokonywałem wyborów właśnie, jakby powiedzieć, tych kolejnych benhardowskich realizacji, które załóżmy to wówczas zlekceważyłem jako, jako mniej powiedziałbym przynajmniej dla siebie, prawda, interesujące. No sam nie wiem jeszcze w tej chwili co, co znajdę i czy zdecyduję się na Bernharda, ale, no jakby powiedzieć, mam, mam wielką jakąś taką ochotę i potrzebę powrotu do Bernharda po tak długim, bez, 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 bez Bernhardziu swoim. I jeśli chodzi o drugie pytanie, to znaczy jakby powiedzieć, to znaczy jakby powiedzieć, to w jaki sposób co, jak wyglądają nasze rozmowy, spotkania, one są coraz luźniejsze i coraz tak jakby powiedzieć, rozumiejące się w, nazwijmy to w jakimś takim języku, niewypowiedzianym prawie, że. Jestem zainteresowany przede wszystkim właśnie tym, już o tym mówiłem, co oni przynoszą takiego, co oni przynoszą nowego, świadomie i nieświadomie, bo rzecz jasna, że prawda, oni bardzo przeżywają te swoje powroty do tej sztuki. To rzeczywiście staje się już czymś więcej niż granie w kolejnym spektaklu. To jest jakieś takie, powiedziałbym, to są jakieś takie refleksje życiowe, powiedziałbym głębokie, związane z przeżywaniem własnego życia i z tym wszystkim, co, 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 co właściwie, można powiedzieć, ta długoterminowa, długofalowa refleksja nam przynosi, ale z drugiej strony moja rola jest również wychwytywania tych rzeczy, które oni przynoszą niejako w swoim ciele albo w swojej podświadomości i próbie, jakby powiedzieć, takiego wychwytywania tego i wspólnego uświadamiania tego. Więc bardzo często, jakby powiedzieć, nasze rozmowy daleko odbiegają od takiej, jakby powiedzieć, od takich, nazwijmy to, stereotypów, takich profesjonalnych omówień, a stają się właściwie rozmową przyjacielską, taką jakąś, można powiedzieć, długą, kawiarnianą, czasami wręcz, jak to się mówi, łóżkową rozmowę. Ja mówię, łóżkową w cudzysłowie, mając na myśli takie na przykład rozmowy kochanków, że tak powiem, nocna rozmowa łóżkowa kochanków albo małżeństwa, albo ludzi, którzy nawet, prawda, jakby powiedzieć, tylko śpią razem już teraz. Więc częściowo odpowiedziałem również na trzecie pytanie, prawda, jakby powiedzieć, że to, jakby powiedzieć, to w jaki sposób oni wracają, jaką wagę przywiązują do tego, to głęboko się różni już od tego stereotypu profesjonalnego, a staje się jakimś takim, powiedziałbym, taką, jakby być naszą refleksją o życiu. Spotykamy się właśnie, jakby powiedzieć, i mamy poczucie, że to są takie spotkania, jakby powiedzieć, takie spotkania, jak na przykład powroty z podróży, spotkania dawne, spotkania przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno przeżyliśmy wówczas. Jeszcze chcę powiedzieć na zakończenie tych pytań, że brat Tomasa Benharda, który był bardzo poruszony z tym spektakliom Rodzeństwo, zaprosił całe rodzeństwo, to znaczy wszystkich aktorów grających w rodzeństwie, do Gmunden, tam, gdzie on mieszka i gdzie mieszkał Tomas Benhard i kiedy nie było w tym samym, żebym powiedziała memoria, bo to jest w tym filmie, taką, że tak clickedowali, możemy robić to, jak widzieliście, zauważyliśmy ten film, też był tam dwie okreśnienie, ona od razu z tego filmu, na zakończyliśmy, więc, że dobrze, to słabia was, że wtedy w ogóle zakończyłem, żeby po prostu się przystanie do Polski, gdzie się rozpoznałem, które z kluczają, możemy zabrać się, Wolfsöck o o o tym naszym pobycie poznaliśmy również siostrę Bernharda, która oprowadzała nas po Salzburgu w tym mieście, gdzie Tomas Bernhard studiował jak wiadomo śpiew, prawda, bo chciał być śpiewakiem operowym na samym początku także można powiedzieć, to również to również było jakieś jakieś takie nazwijmy to przeżycie związane z tym, z tymi ludźmi, którzy nam jakby powiedzieć, ujawnili się jakoś tak głęboko i dramatycznie osobiście brat Bernharda i siostra które w jakiś sposób, prawda, zmieniło powiedziałbym nasze obsuwanie z tym spektaklem Dziękuje się z niego z projektów jak z jak wyjaśniaz wyjaśniaz o z en el momento en que hice una selección de las diferentes obras que iba a representar y que seguramente menos tuve porque me parecían en ese momento de menor interés para mí o para la representación. De hecho, no sé aún qué es lo que voy a encontrar, pero lo que sé realmente es que en estos momentos tengo muchas ganas de poder volver a Berger después de esta pausa de no haber estado con él. En cuanto a la cuestión de, y ahora voy a responder las otras dos preguntas casi a la vez, porque se van intricando las dos. En cuanto a las notas, de hecho, más bien son conversaciones, ya no son notas, son cada vez más relajadas, para decirlo de alguna manera, de personas que se entienden a través de una lengua que no hace falta que pronuncien, no hace falta que digan. Lo que me interesa mucho es saber qué aportan estos actores, sea de manera consciente, sea de manera inconsciente. Para ellos, el hecho de representar esta obra lo experimentan de una manera muy profunda. Es mucho, es muy diferente a tener que hacer, vamos a representar otra obra, sino que es una reflexión vital para ellos, muy profunda, donde ellos experimentan su propio yo. Es decir, hay como una, realmente como una fusión. Mi papel también en este aspecto, y aquí también es donde entramos en las conversaciones, es intentar sacar de ellos, del cuerpo, qué tenemos que es como elemento consciente y que tienen común. Y todo esto lo hacemos a través de una conversación. Para nosotros es una conversación como de amigos, que se conocen desde hace mucho tiempo. Podría decir que es una conversación de café o incluso es una conversación de cama. Este de cama, entre comillas, podría considero como una conversación de dos amantes o de un matrimonio. Una conversación de personas que ya lo que hacen es tan solo dormir juntos. Entonces, en este sentido, ¿cómo vuelven? Vuelven a la obra, a la representación, los actores otra vez, de una manera completamente diferente a un acercamiento profesional. Y esto tanto se hace en la representación como, digo, en las notas o en las conversaciones que hacemos. Porque, de hecho, de lo que se trata allí ya básicamente es de una reflexión sobre la vida. Nosotros nos encontramos como si fuese un encuentro de amigos que cada uno está de viaje y vuelven a encontrarse y hablan de ese viaje. Para terminar, también quisiera comentar otro aspecto de carácter personal, pero que también afecta a la obra. El hermano de Thomas Berhardt, en una de las representaciones de Ritter de Nervos, se emocionó profundamente hasta tal punto que invitó a Ritter de Nervos, es decir, a los actores, y a mí mismo, a Gmunden, donde Thomas Berhardt pasó sus últimos años de su vida. Y nos invitó allí a pasar dos semanas. Durante dos semanas estuvimos visitando todos los lugares que tenían relación con Thomas Berhardt y que eran también de inspiración, tanto para Berhardt como también para mí, porque yo entonces escribí un largo texto sobre precisamente toda esta experiencia. Después, en ese encuentro también, durante estas dos semanas, conocimos a la hermana de Berhardt que nos hizo una visita por Salzburg, nos enseñó, por ejemplo, donde Berhardt había empezado a estudiar canto. Como sabemos, él quería dedicarse a la ópera, fue una carrera después truncada. Y esta relación y esta experiencia relacionada con las personas que tenían directamente relación con el autor en esta obra personal entre el hermano y la hermana de Thomas Berhardt también afectó a los propios actores a la hora de volver a enfocar el espectáculo. Tenemos otra pregunta de Magic Camps de La Vanguardia que nos pregunta si se han hecho otros montajes de la misma obra por parte de otros directores en Polonia o no se ha atrevido nada. De Ritter solamente, ¿verdad? Sí. ¿Chié inni rejusserzy tamo en Polonia wystawili też rodzenstvo? ¿Chié es algún tipo de acción, o no se ha atrevido nada? ¿Chié po prostu no se ha atrevido nada? ¿Chié inni rejusserzy tamo en Polonia wystawili też rodzenstvo? No, no tenemos más preguntas. ¿Chié inni rejusserzy tamo en Polonia? No, no, no. ¿Chié inni rejusserzy tamo en Polonia wystawili też rodzenstvo? ¿Chié inni rejusserzy tamo en Polonia wystawili też rodzenstvo? No, no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Cristiane. Muchísimas gracias. Yo nunca, nunca le he dicho, pero es uno de los dos o tres espectáculos que más me han tocado durante toda mi vida de ver teatro. Es así. Y tampoco le he dicho nunca, pero creo que es un espectáculo que a cualquier persona que le interese el teatro no banal, casi diría que tendría que verla. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias también a Xavier Ferré porque traducir las declaraciones de Cristian Lumbo no es fácil porque son largas y no literales. Muchas gracias, Cristiane. Gracias a todos. Chao.